Vamos a derivar la función f de x y cuadrado de x cuadrado de 1 partido por x Para eso debemos aplicar la derivada de un quociente ¿Qué dice? La derivada es Cuando aplicamos la derivada de un quociente Conviene más ir dejando expresadas las derivadas Y después las vamos a calcular Por lo tanto vamos a decir La derivada de un quociente dice La derivada de arriba Por lo de abajo sin derivada Y después decimos menos La de arriba sin derivada Por la derivada de abajo Y todo eso dividido Por la expresión de abajo al cuadrado Entonces ¿Por qué lo dejamos expresado? Porque así es más fácil Corregir Revisar Si la derivada está bien explicada Entonces aquí decimos La derivada de arriba por la de abajo sin derivada Menos La de arriba sin derivada Por la derivada de abajo Dividido por La función del denominador al cuadrado Y lo que hacemos ahora es aplicar las derivadas Entonces decimos La derivada de 0 La derivada de x al cuadrado es 2x La derivada de x es 0 Por lo tanto queda 2x por x Menos Paréntesis x al cuadrado más 1 Y la derivada de x con respecto a x que es 1 Todo eso dividido por x al cuadrado Todo eso dividido por x al cuadrado Nos va a quedar F' de x Va a ser igual a 2x al cuadrado Decimos 1 por x al cuadrado Y además Digamos que es menos ahí Va a ser Menos x al cuadrado Menos 1 Y eso dividido por x al cuadrado Nos va a quedar Finalmente Que f' de x Va a ser igual a 2x al cuadrado Menos x al cuadrado Que es x al cuadrado Le vamos a restar 1 Y eso lo vamos a dividir por x al cuadrado Por lo tanto Ahí tenemos la derivada De la función Con respecto a x Si Seguimos Adiós